No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez ¿Por qué? No habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferras al lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Y así, lo sé, a veces la pena Y así, lo sé, a veces la pena Y así, lo sé, a veces la pena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.